es lo bueno que siempre hay gente que lo cuerpo no y fíjese que yo lo que estaba viendo que martín tiene gente porque hay bastante gente que está la parte familia pues pero miren nosotros yo lo único no sé de la fama pero lo único como los primeros yo y la esposa mía que es doña alba y la hija que es la eva pero se preocuparon más inmediatamente por él porque a mí que me avisó fue doña eva es abuela que le avisó a usted pues y como los vídeos que ya andaba agateado como quien dice como que le estaba agarrando lo que era y me quedaba solo en calzoncillo como un niño tierno pues entonces yo le dijo mamá le dijo que martín ya no está demente le dijo no tiene que darle más que decirle a su lado que tal vez la ayuda a él a cuando dijo me sale la otra y creo que tiene el número y ese fue pues y valga a dios como dice que usted estaba de acuerdo tiene razón no no le digo que así es si ah pues no entonces vamos a esperar aquí que pase el doctor y que nos dé pasada para entrar este amigo bueno amigos pendientes porque continuamos con y lo encontramos hoy físicamente bien verdad ya está inconsciente platicador verdad y lo que vamos a hacer hoy es ponerle unas vitaminas para que se recupere y claro se siente triste y de eso vamos a darle también un medicamento para que él mejore y procure él estar más más alegre Martín necesita mucho cuidado todavía gracias a dios tenemos al señor que lo está cuidando don paulito don paulito y que lo vigila que no vaya a tomar como le dice y allí también creo que vive una hermana como le decía el alcoholismo es una enfermedad que no tiene entonces el consejo hace ese primer trago que no se lo tome usted tiene que entender que ese primer trago le hace daño y como tal usted debe evitarlo además el otro problema que tiene son problemas emocionales entonces eso hay que ir tratando también y creo que le vamos a poder dar medicina para ayudarle a eso muy bien entonces lo vamos a pasar al centro vamos a poner un suero con unas vitaminas y un medicamento para que se relaje para que agarre más fuerza si él físicamente está bien se mira mucho mejor ya sí porque ese día que lo trajimos no podía ni 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 sentarse el sol si esta vez no ya mi amigo mire ya camina no aquel día que lo trajimos si no hay el chichotillo que tiene ahí o no si me hicieron todo comer huevo este le consiguieron el jambo le dieron sopita de jambo si de garrojo de garrojo no muy bien acostamelo aquí si quieres quítese los zapatos vamos a ponerlo en el canal cuidado se va a golpear la cabeza no es que suero de aquel día le cayó bien me haganse por lo que llegaron vitamina pero no así es como dice no está bien no mire usted un mes sin comer lo seguro decir si solo el alcohol y alcohol que diera usted no hombre no 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 necesito quitar aesthetic con La esposa mía es la familia de él Primos, me dijo que eran Primos, son primos, así es, sí Siempre está ahí, ponen cuidado Estar atentos Oye, es que este amigo, mire Seamos sinceros Los hijos Los va a volver a ver Y hasta los puede volver a tener Pero para poder llegar a eso Tiene que recuperarse primero No, claro, tiene que recuperarse primero Es que eso no es imposible No, no, claro, tal vez está dando Si para decisiones que ha sido imposible Si nosotros nos proponemos ya lo tenemos de nuevo No, así es, no, claro Pero ustedes, para qué Ya ponían, le van a buscar No, y es que fíjate que Ah, si es que por decisiones no hay nada imposible Si, no es lo bueno Eso es lo menos bueno Que tenga toda la seguridad Va a pasar ahí, donde está Miren que el suero que le puso la esposa Las pasadas le cayó bien Le cayó bien Si Estaba bien deshidratado Si No comía, no tomaba agua Miren que el suero que canté ya 19 días De no comer Le aseguro decir Estaba unos 19 días solo al por Si ¿Cómo no va a arruinar el estómago? Si Si arruinó bastante A ver, ¿cuántos días reaccionó este hombre? No, si fue, miren ya Fue ligero Y al siguiente día Como el siguiente día Si, al siguiente día Después que lo fuimos de aquí Cuando se lo fue a dejar Pues Durmió bastante Se durmió Es que no recordaba Si Cree que llegaron las 11 de la noche Y solo amovía así algo la mano Ya al siguiente día Ya Mandó a hablar la doña ¿Cómo se llamaba? Ángel Ajá Que le trajeron una tortilla Que tenía Me quedaban, me quedaban Miren, se comían una tortilla Dicen Bueno Vaya Y en la mañanita Dicen que le echaban el café Y también Como le repitaban Como decía él Le echamos un carrujito allí Ajá Y se lo llevaban un poquito Solo Y ya se comió otra tortilla Miren Ahí Ahí le va agarrando cosas Aquí Aquí está don Alex Aquí Que le apoya No Pues Le agradecemos bastante Este No Es que Con Martín Este Le hicimos una ayuda Entonces Siempre estamos al pendiente Ah Está bien Martín está triste Todavía ¿Verdad? Sí Pero Le digo yo Doctora Martín Que Él está triste Porque no puede ver los hijos Pero le digo yo Que Ver los hijos Y hasta poderlos tener Es algo que se puede dar Pero lo primero Es que se recupere Sí Exacto Los niños Los van a volver a ver Martín Sí Ya media vez Recupere Vamos con los demás Así es Hay que investigar Donde están ¿Verdad? Sí ¿Ya saben? No Ya los tengo detectados Ah Ok Sí Esa es una alegría Ya los tengo bien ubicados Donde están Porque si no Martín Va a volver a caer Sí Pero bien Nosotros lo vamos a ver No voy a volver a enseñar Eso le digo Que lo queremos ver Bueno Y como es un hombre Trabajador Y es que hermanos Encanta bien Es un hombre Que lucha Por la vida Y si alguien tenía años Y hay años de no probar eso ¿Sí? Y es lo que pasa es que Decepción Yo no sé Pudo de esas cosas Dele Decepcionado En vez de que el ratón Yo lo hubiera dejado Botado Ahora la boca ¿No le duele? ¿Le duele el brazo? No ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien Ahí Que lo vamos a dejar a Martín Con un suerito ¿Verdad? Aquí le puse unas vitaminas Muy buenas Y le voy a poner Otra inscripción También Ajá Esto le va a ayudar También a él A que ser A utilizarse Sí A no renojarse Sí Pero llevar a encontrar Nada Sí Ojalá que así Sí Y antes Don Pablito ¿Qué es? Va que no había Nada de estos sueros Antes ¿Cuándo usted estaba así No, no, no Aquí no había clínicas Nada Nada Aquí Mira que la gente Antes Pues sí Se tocaba Solo medicinas Vegetales Solo Montecitos Vegetales Así Mira Antes no había clínicas Como hoy Sí Y la única Que empezó a abrir Una clínica Esta fue Doña Dalinda Ah no Con el esposo Que tenía En Polindex Sí Y no Así como antes Era difícil Aquí No Mira Qué bueno Que no había En calle Ahí Para llevar a una persona Hasta Hasta la esperanza Era en la hamaca Era en la hamaca Pero ya está la esperanza No hombre Ahí uno Cansado Ahí Queda para mí Está camino Sí A lo largo Está eso Está lejos Hasta la esperanza Sí Sí Ya con un enfermo Sí No hombre Ahí luchando Para arriba Nada me cuesta No hombre Mariendo Dios Que voy a ir abriendo calle Y aquí Por lo menos No más Se aliviana Sí Eso sí 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 Hombre Así es la cosa Así es la cosa Vale Que Doña Eva Está lista Ahí también Está atenta A no ser El futuro Y así que tú Diciendo A Doña Juana Que está ahí Comiendo Adiós